Hola que tal virtualeros como están, espero que les esté yendo muy bien. En este video voy a resolver el ejercicio número 16 de probabilidad y estadística de la guía del IPN 2020. Pero antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal virtual universitario, ya que ahí vamos a estar subiendo contenido de matemáticas y física de los primeros semestres de universidad. Estoy seguro que cuando ingresen les va a servir bastante. Por otra parte, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación. Y ahora sí, vamos a comenzar con este ejercicio. Determinar de cuántas formas se pueden asignar 5 asientos a un total de 8 personas. Bien amigos, ¿y cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Pues de nuevo voy a aplicar el principio fundamental de conteo. Nosotros, o más bien aquí nos están indicando que queremos acomodar a 8 personas en 5 asientos. Entonces estos 5 asientos en los cuales voy a colocar a las personas, las voy a representar por casillas. Entonces voy a dibujar 5 casillas y cada una de estas nos va a representar un asiento. Entonces tenemos 2, 3, 4 y 5. Bien amigos, ¿y qué es lo que vamos a realizar a continuación? Bueno, pues vamos a comenzar a acomodar a las personas. Entonces para elegir la primera persona y acomodarla en el primer asiento, tenemos 8 posibilidades. Por lo tanto, pues aquí voy a escribir el número 8. Sí, entonces aquí yo ya acomodé a una de las 8 personas. Ahora yo voy a elegir la siguiente persona, pero pues ya no tengo 8 personas porque una ya está sentada. Entonces ¿cuántas posibilidades me quedan para elegir a la segunda persona? Pues ya nada más me quedan 7. Y aquí ya tenemos a dos personas sentadas. Entonces para elegir a la tercera persona y colocarla en este asiento, pues ya no tenemos ni 8 ni 7 posibilidades. Ya nada más nos quedan 6 posibilidades. Pues ya nos quedan únicamente 6 personas por acomodar en estos asientos. Entonces aquí voy a escribir el número 6. Después para elegir la siguiente, pues ya nada más nos quedan 5 personas o 5 posibilidades. Y para elegir a la última y colocarla en este último asiento, pues ya nada más tenemos 4 posibilidades. Y ya con esto vamos a obtener las formas en que se pueden asignar los 5 asientos a las 8 personas. Pues lo único que nos hace falta, pues es realizar la multiplicación de estos números. Es decir, vamos a multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 y por 4. Por un lado tenemos 8 por 7 que es igual a 56 y por otro lado 5 por 4 es igual a 20 y 20 por 6 es igual a 120. Y ya nada más hace falta realizar esta multiplicación y esa la voy a realizar en este lado de la forma pues usual que uno sabe. Y tenemos 6 por 0 son 0, 6 por 2 son 12, llevamos 1, 6 por 1 es 6 y una que llevábamos son 7. Después 5 por 0 es igual a 0, 5 por 2 es 10, escribo el 0, llevamos 1, 5 por 1 es 5 y una que llevábamos 6. Realizamos aquí la suma de forma vertical, tenemos aquí este 0, después acá 2 más 0 es 2, 7 más 0 es 7 y por último nos queda el número 6. Por lo tanto, pues esto va a ser igual a 6720. Y por lo tanto, esta es la respuesta a este ejercicio. Bien, virtualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Pero si les ha quedado alguna duda o si tienen algún comentario nos pueden escribir. Y antes de despedirme, si consideras que este material te ha servido, apóyanos con una donación y serás acreedor de beneficios exclusivos. Y ahora sí me despido, como ya saben, este es su canal virtual, yo soy Humberto y nos vemos en el próximo video.